Buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por estar hoy aquí, teniendo en cuenta además que podríamos estar todos en la pradera de San Isidro, celebrando el Día de Madrid, o cumpleaños varios que creo que hay en esta sala. Gracias de primeras también a los miembros del MIA, a los miembros de la Casa de Velázquez que están presentes, a la directora que está hoy con nosotros aquí y a todo el comité del MIA, que a los tres nos han ofrecido una oportunidad muy rica para poder colocar un debate, como decía Gladys, que está conectado por una serie de reflexiones que hemos ido haciendo durante estos meses, seis meses, depende, hemos ido llegando en diferentes momentos, pero los tres llegamos al MIA con reflexiones en torno a ríos, en torno a fronteras, en torno a cómo en las fronteras fluidas se producen movimientos, cómo se construyen los imaginarios fluidos, y en ese sentido el workshop que hoy queríamos organizar está en torno, se coloca en un contexto, en un contexto muy específico, que es un contexto, no sé si llamarle post-COVID o pandémico, pero un contexto que realmente nos ha hecho reflexionar sobre qué son las fronteras y cómo las fronteras están marcadas por los movimientos y por los imaginarios. Durante los últimos dos años, todos nosotros de una manera o de otra nos hemos visto reflexionando sobre qué es moverse, que es la inmovilidad dentro de la casa, que es la movilidad a larga distancia, nos hemos visto limitados y pensando y reflexionando sobre cuáles son nuestros imaginarios, cuáles son nuestros paisajes, los paisajes domésticos, urbanos, nacionales, internacionales, y ese es un contexto que queríamos, en el cual queríamos comenzar para poder comenzar la liberación. Bueno, para contextualizar un poquito más, la pandemia COVID ha hecho profundamente en 2020 un mundo supuestamente globalizado, poniendo de manera cura los diferentes problemas y fracturas existentes de las sociedades. Frente a la pandemia, las movilidades humanas, al centro de las dinámicas migratorias del sistema mundial interconestable, se convirtieron en el objeto principal de las críticas. Como no se podía controlar un virus desconocido, los diferentes gobiernos se focalizaron sobre los lectores, es decir, sobre las formas de movilidad. Confinamiento, toque de queda y otros modos, también reactualización repentina y a menudo brutal de las fronteras, fueron instrumentos de los dispositivos de lucha contra la pandemia. Así, las cuestiones combinadas de las fronteras y de las movilidades se encontraron al centro de los discursos más que nunca. En primer lugar, la pandemia funcionó como acelerador de un fenómeno de cerradura de las fronteras y de crispación de los egoísmos nacionales ya presentes en la década anterior. Y pues se puede ver como la instrumentalización del título 42 por las autoridades estadounidenses fue una nueva herramienta que se añadió a la construcción del muro de la pared entre los Estados Unidos y México. Contribuyó también a la reactualización hasta la invención de nuevas fronteras internas. Estas diferentes medidas caracterizaron el retorno al primer plano de la representación de una frontera línea cuya reactualización era esencial para construir una barrera contra el peligro sanitario. Tales medidas afectaron la vida cotidiana de las poblaciones, cuya vida se centraba en la movilidad, los migrantes en primer lugar, sino también las poblaciones fronterizas. El cierre de las fronteras perturbó el funcionamiento cotidiano de regiones enteras, en las cuales la frontera no es una línea, sino un espacio complejo con dinámicas locales ni propias. Se puede aludir aquí al caso de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, o entre la guayana francesa y sus vecinos, Perú y Brasil también. De hecho, la situación actual nos ayuda a reexaminar la dimensión polifascética de las fronteras y de sus diferentes significaciones en los imaginarios a diferentes escalas. Pues la frontera como separación, con todo un imaginario de frontera natural, el río, las montañas, las fronteras internas, externas, la frontera línea y lo que va con estas ideas, el control de las movilidades. Pero también, sino también la frontera como margen en Niterran para explorar, conquistar, explotar, un lugar de refugio, un lugar de oportunidades. Y finalmente, la frontera como miperfaz para la circulación de las personas y de los bienes. Bueno, como pueden ver, y como ha surgido claramente de lo que han dicho mis compañeros aquí, a pesar de que trabajamos en periodos muy distintos, nos interesa mucho seguir pensando el presente, al trabajar con esta noción. Y en este sentido, nuestros trabajos quieren iluminar las formas en que la frontera se vuelve un espacio de tensión, de contacto, de violencia, pero también el papel que juega en las formas de imaginar el territorio y la nación. Sobre todo porque muchas veces la zona de frontera y sus dinámicas particulares resultan completamente desconocidas para la enorme mayoría de los habitantes de un país. Y pensar que la frontera, en el sentido de estricta línea de marcatoria, como sería el inglés border, puede hacer también una frontera como territorio poroso y de cruces y encuentros, puede generar discursos de miedo. Entonces, las fronteras entre México y Guatemala, entre Colombia y Panamá, o entre Estados Unidos y México, que aparecen en esta diapositiva, han generado sobre todo discursos de violencia, de inseguridad. En particular, quizá algunos recuerden, como hace cuatro años, el discurso de la invasión le funcionó bastante bien a Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Imágenes de hordas cruzando ríos o rompiendo cercos aparecían en televisión para generar aprehensión. Por supuesto, el muro de Trump es un ejemplo más conocido y discutido, ya que en parte hablaremos hoy de infraestructuras y movilidad. Es importante ver estas construcciones como intentos de reducir o detener la circulación de personas, pero también el muro en sí constituye un particular modo de modificar el paisaje con importantes consecuencias medioambientales, elemento que los estudios de infraestructuras también han tocado. Gracias. El concepto de frontiera definido durante mucho tiempo como espacio de conquista por la obra de Federico Turner en los Estados Unidos, que ubica al centro de violentos debates y cuestionamientos hasta ahora. Se puede evocar la construcción de la noción de middle ground por Shaw White, la negación misma de la noción de frontera por el perfil a Malayman y sus trabajos sobre los romances, o las reflexiones sobre la transición desde la noción de borderland hacia la guía de bordered land. Es el artículo de Stephen Aron en Jeremy Aldemans. Más allá de estos debates, la historiografía sobre la América hispana propuso temáticas tan diversas como los espacios de refugios. En los años 80, Solán Calderó aludió a este concepto para la región de Zacatecas en el siglo XVII. El proceso de etnogénesis, por ejemplo, la obra de Guillaume Bocara sobre los mapuches en el Chile colonial. Los imaginarios del fin del mundo. A finales de los años 2010, hubo unos trabajos sobre la tierra del fuego y cómo se construyó esta idea del fin del mundo. La profesión de estudios alimentó una discusión muy dinámica que no solamente permitió renovar la perfección de las regiones de frontera, como lo podemos ver con la obra de Tamara Epshoff, reciente, o de Dana Levin Rojo, con Cintararín, sino también la visión de la organización de los imperios coloniales. Bueno, en esta imagen podemos ver varios acercamientos desde diferentes disciplinas a las cuestiones que nos interesan. En realidad, bueno, aunque los ejemplos, una cosa importante, aunque los ejemplos que aparecen en la diapositiva son libros escritos en inglés, en realidad en ninguno de los tres casos de nosotros nuestro trabajo teórico y metodológico se limita a pensar con bibliografía en esa lengua. También trabajamos con varias fuentes de varias lenguas. ¿Cómo quedará claro también hoy? Por un lado, entonces, la relación entre la naturaleza, o es el paisaje, y la construcción de los estados nacionales. Es decir, cómo la idea de poseer, dominar, conocer la naturaleza hace parte de los proyectos de expansión colonial a nivel nacional, pero también imperial. En este sentido, la disciplina de la historia ambiental ha sido enormemente relevante. Ejemplos recogidos acá son el libro Green Imperialism, Colonial Expansion, Tropical Island, Edens, and the Origins of Environmentalism, entre 1600 y 1860, de Richard Grove, así como The People of the River, Nature and Identity in Black Amazonia, 1835-1945, de Oscar de la Torre. Sí, esos son varios ejemplos distintos, uno más clásico, otro más contemporáneo, sobre perspectivas de historia medioambiental. Y, por cierto, ya les anuncio que Oscar de la Torre, el autor de The People of the River, va a estar aquí en el MIAS, en el 27 de junio, en un evento sobre medioambiente y estudios amazónicos. Cerca del trabajo de Oscar de la Torre, está el de Header Roller, en su libro Amazonian Routes, Indigenous Mobility and Colonial Communities in Northern Brazil, que explora las formas de la circulación en canoa y a pie, y muestra cómo debates sobre la movilidad son centrales a algunos discursos muy actuales que tienen que ver con la apropiación de territorios. Y, bueno, agradezco mucho a Pablo por incluir acá mi libro, que en realidad no es tan importante, es mucho menos importante que los demás, y mucho menos, realmente ha influido menos en, bueno, en el trabajo mío sí, pero no en el de mis colegas, pero, bueno, que trabaja sobre, desde la perspectiva de la literatura de viajes y cómo la guerra a fines del siglo XIX, el libro se llama The Desert Makers, o Hacedores de Desiertos, él piensa cómo la guerra a fines del siglo XIX tiene mucho que ver con esa construcción de desiertos y formas de pensar y de representar la frontera, ¿no? Y me interesa, sobre todo, mencionar textos como Unruly Watchers, de Sunil Amir, que es un libro sobre, otro de los aspectos que nos interesa es toda la teoría sobre el control de las aguas, o sea, cómo los estados se acercan a controlar, dominar, pensar las aguas. En este caso es un libro sobre Asia, pero en realidad hemos estado pensando muchos libros que tienen que ver con Estados Unidos, con América del Sur, con Europa, ¿no? Porque son realmente políticas que no se limitan a un solo espacio, ¿no? Y finalmente el libro Waterworlds, Anthropology in Fluid Environments, se integra a una línea de estudio sobre imaginarios acuáticos, y en muchos casos imaginarios fluviales, que tiene que ver con cómo el agua se imagina, se representan las diversas connotaciones culturales de las aguas y de los ríos, ¿no? Y cómo realmente esas presencias, también materiales, tienen mucho que ver con formas de imaginarnos, de imaginar el espacio, de imaginar el paisaje, y imaginar la identidad propia, ¿no? Por último, y ya que partíamos de hablar de movilidades, queríamos traer también toda una literatura que se ha ido desarrollando desde 2006 en torno a movilidad e interseccionalidad, ¿no? Los estudios, lo que se ha llamado el mobility turn, el giro de la movilidad, ha empezado a plantear que no es lo mismo hablar de movimiento que de movilidad, movimiento como desplazamiento, movilidad como experiencia social de ese movimiento, son dos cosas completamente distintas, y marcadas, como han apuntado a la teoría de género y con trabajos como el de Gloria Anzaldúa o el de Angela Davis o Sandra Hardin y más recientemente Kimberly Twinslow, las fronteras, la experiencia de movimiento vienen marcadas por cómo se conectan el género, la raza, las diferencias sociales, las diferencias de clase. En ese sentido, todo ese aparato que cada uno hemos ido trabajando de maneras distintas y compartiendo nos llevaba a presentar de una manera conectada dos cuentas que son la cuenca del Mississippi y del Amazonas en un periodo muy amplio, ¿no? Por eso hablábamos de imaginarios modernos y movilidades modernas en ese sentido desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XX. En ese sentido, las presentaciones que ahora les llevamos a hacer van a ser casos de estudio más concretos, centrados en el Mississippi y centrados en torno al Amazonas. Y la primera taula que va a comenzar es el fin, ¿no? Es el fin, ¿no? Gracias. En la segunda mitad del siglo XVIII, el surreste de los Estados Unidos contemporáneos, la parte de la zona definida por Eugene Bolton como The Spanish Borderlands en los años 20, fue afectado por una gran inestabilidad geopolítica. De hecho, es un verdadero juego de sillas musicales que se desarrolló a medida que cambiaron las relaciones de poder en el mundo atlántico, en América del Norte, tan como en Europa. Las zonas como la Louisiana, la Florida Occidental, la Florida Oriental cambió de mano varias veces en un par de decenas de años y produjo una serie de oportunidades para los actores locales. Tanto la guerra de los siete años entre 1756 y 1763, como la guerra de independencia de los Estados Unidos en 1764 hasta 1783, contribuyeron a configurar y reconfigurar un espacio de frontera complejo en el cual una multitud de actores no solamente aguantan la realidad militar geopolítica cambiante, sino también aprovechando las oportunidades ofertas por los cambios repentinos de lealtad, como lo escribió David Nárez. La región fronteriza entre Louisiana y Florida fue un espacio de rivalidad militar real propicio a la aparición de oportunidades para los aventureros en busca de atención social y los marginalizados en busca de un espacio de refugio. Era también un espacio de negociación permanente entre el poder colonial y las poblaciones indígenas, como los chocto, los crees, los seminoles. Sobre todo, era un espacio de movilidad y de lealtad cambiante, como lo mostró Andrew Maestro Maichern en 2008, y los autores Jean-Allen Cruz y Sylvia Ayrton evocan así una gran fluidez identitaria de poblaciones, y son a la vez capaces y listas para modificar su identidad y lealtad. La nacionalidad era solo un componente del título individual de la identidad, y los individuos pueden considerar un cambio voluntario por numerosas razones, igualmente conectadas a la expectativa de una ganancia o de un interés personal. Es en este contexto de inestabilidad fronteriza de los años 1780 que ocurrió el vagabundeo del esclavo y sumarón efímero, James Torrobado, entre Pentácora y la Movilá. El conocimiento del itinerario de James Torrobado es indirecto, en la medida de que aparece en el pleito que opuso su antiguo amo, un inglés instalado en Pentácora, David Hodge, a su nueva ama, una viuda del puesto de la Movilá, Madame Favre, representada por su hijo, el interés de Simón Favre. Desgraciadamente, nunca en el pleito tenemos acceso a la palabra del esclavo y marrón. Sin embargo, las pocas páginas del expediente, unas siete páginas, constituyen un verdadero tesoro para una historiadora de los borderlands felices, porque permiten una exploración detallada de las múltiples realidades de una frontera ubicada al margen de los interiores. En otras palabras, la movilidad fronteriza de James Torrobado, voluntaria o no, aparece primero como una forma de acceso a la libertad a favor de un contexto de guerra y inestabilidad. La frontera ocupa aquí la función de refugio. Sin embargo, es un refugio condicional, sometido a la agenda propia de las poblaciones indígenas vecinas. Así, las negociaciones diplomáticas y el restablecimiento de la paz entre europeos y alivamos-alabamos, entre españoles e ingleses, provocan una nueva movilidad para James Torrobado, la vuelta a la estabilidad y, en fin, a su antuo amo. Y es lo que vamos a explorar en tres partes, y empezando con esta experiencia egineral de escenarronaje en tiempos de guerra y paz. Y para contextualizar un poquito más, voy a hablar muy rápidamente de la campaña militar del gobernador Garde y del sitio de Pensacola entre 1779 y 1881. Esta campaña militar, The Death Coast Campaign, marca el oportunismo español durante la guerra de interminencia de los Estados Unidos. El objetivo para Garde es aprovechar los combates en la costa este entre inmigrantes y americanos para recuperar el control de la zona norte del Golfo de México hasta la seguridad y retardecer la autoridad española desde Tejas hasta Florida. Esta campaña tuvo varias etapas entre 1779 y 1881, y la etapa que nos interesa más es el sitio y la toma de Pensacola a finales de la campaña entre marzo y mayo de 1881. Es un sitio un poco más largo que los otros episodios de la guerra, porque Pensacola es el sitio más guardado del dispositivo británico en la región, y también porque los británicos podían contar con el apoyo de poblaciones indígenas, sobre todo los chocsos. Y es en este contexto del sitio y de guerra que Garde, como otros esclavos, aprovechó la ocasión para coger el monte. Tenemos dos descripciones de su itinerario. Primero, en la declaración de su antiguo amo, David Hodge, que habla así de quien esclavo, que durante el sitio de Pensacola, el negro de mi propiedad, llamado James Sorobado, se escapó de su casa y se mantuvo en alguna distancia escondido fuera de la ciudad. En suyo tiempo, no sé verdaderamente cuándo, fue cogido por algunos niños que lo llevaron a este pueblo de la movida, y notorio a la movida, cuyo gobernador, no sabiendo a quién pertenecía el negro, le explicó que le entregasen a Madame Favre, en lugar de otro que los talapuches, o aliamos, o alabamas, le habían robado. En la declaración de la población de Molines, il fit convenu que su discípio, l'esclavo, resterait a Madame Joves Favre por la dédommage en partie de la perca que le había hicido con su masacre, le masacre de 1973, preferant de le prendre un poco que de su perca. Y se puede reconstituir el itinerario con mucha prudencia de James Sorobado, que escapó, es cierto, en 1881. Hubo dos años por máximo de cimarronaje, entre 81 y 83. No sé cuándo fue cogido por los alabagas, exactamente es algo que tengo que explorar. En 83 hubo un ataque de los alabagas contra el puesto de la movida, algunos esclavos fueron robados, otros matados, y James Sorobado fue ofrecido como un regalo diplomático en el proceso de negociación. En 85, David Hodge se enterra de la presencia de su antiguo esclavo en la movida y empieza el procedimiento para recuperarlo, lo que obtuvo en 89, en un espacio de 8 años. Y se puede ver aquí en rojo la campaña de Galvez y el espacio de cimarronaje entre Pensacola y la movida de James Sorobado. Este itinerario permite reflexionar también sobre la posibilidad de las dinámicas de fronteras que facilitan el cimarronaje. Primero, hay una dimensión ambiental con el factor de distancia y hay que subrayar que la región entre Pensacola y Móvil es una región de bahía, sobre todo el río Escambia, el río Perdido, más al norte de la región de Pensacola, la zona del río Móvil también y es un espacio que favorece el refugio. A esta dimensión ambiental hay que añadir también la proximidad de los territorios indígenas como lugares de refugio. Es algo común en la literatura, en la documentación y se puede encontrar casos similares de esclavos fugitivos y de desertadores desolados que escapan del ejército español o inglés para refugiarse en territorio indígena. Hay también, es propio de esta zona, la proximidad de potencias rivales que instrumentalizan los esclavos fugitivos para debilitar la potencia económica del designio imperial. Es lo que Erich Herstad presentó en su artículo de 2016, Slaves, Spaniards and Fibersions in Early Louisiana, The Pacific Sears of Black Revolt and Spanish Collision in Territorial Louisiana, a principios del siglo XIX, y lo que se puede ver con el decreto de 1789 firmado por el Rey de España que otorga la libertad a los estados de los Estados Unidos que se refugian en territorio español. Y finalmente, hay el contexto de guerra, de caos, de confusión, que favorece también la unidad y la dimensión también de los antagonistas. James Torobado fue cogido por los niños alabamas y su experiencia de espinaronaje se intervijo entre 81 y 83. Tengo que centrar todo esto. De repente, cuando fue capturado por un grupo de niños que lo llevaron después al puesto de la movida. Y es un nuevo proceso de reificación de James Torobado. Es un cautivo y por eso es utilizado como moneda de cambio para facilitar las negociaciones diplomáticas entre los alabamas y la población de la movida. Y aquí aparece la noción de reparación de guerra. En el texto en francés hay la palabra dédommagement. y la idea que este esclavo cautivo tiene que reemplazar, compensar la pérdida del esclavo matado de Madame Favre. Y aquí se ve la importancia en esta zona de las estrategias indígenas a la actriz de los imperios. Y se ve sobre todo que las lógicas indígenas son muy propias independientes de las lógicas coloniales. Se ve particularmente en los trabajos de Greg O'Brien que trabajó sobre los de Shokto en este libro Pre-Renewal Shokto's History y muestra por ejemplo que si los Shokto se alejaron con los ingleses durante la guerra de la provincia no eran de manera automática pro-british como lo escribo. Y mostró también que la diplomacia Shokto era muy complicada y se hacía a nivel local y no a nivel global del mundo Shokto. Cada grupo tenía su propia estrategia. Y es verdad que la participación de los Shokto en la guerra de la intervención de los Estados Unidos participa más de una lógica interna que de una cualquiera afiliación y misión a un bloque imperial o al otro. La victoria y las riquezas recompensas que vienen con ella son un modo de afirmación dentro del propio mundo Shokto. por eso las relaciones entre los europeos y los pueblos indígenas en el sur de los Estados Unidos en los Spanish Baran es siempre entre la amenaza y la alianza con esta noción de diplomacia local y hay varios autores que subrayan la situación cambiante entre españoles y indios por ejemplo los trabajos de Jane Lander sobre los seminoles en Florida y los trabajos también de Daniel Esner sobre la noción de frontiers change economy y finalmente la capacidad que subrayó O'Brien y de Linares de cambiar las alianzas en función de objetivos precisos que resulta en una diplomacia muy definida por eso la posición de los objetivos en este contexto es bastante difícil porque el refugio se puede convertir en un problema y el retorno en el caso de Jelto Robado a la extraditud o en el caso de desertadores al fuerte y a las autoridades españoles en el caso por ejemplo del desertador José María Aldana que se refugió y fue un aliado de los indios femenoles en 1800 y dos años después lo cogieron y lo llevaron de nuevo a las autoridades españoles porque habían firmado la paz de nuevo y vamos a terminar con hacerse a la parte con el itinerario del amo de este esclavo que es David Hodge y que nos introduce a la lealtad muy cambiante de los mercaderes aventureros ingleses en la luchana española para entender un poco más la importancia de la presencia de los mercaderes ingleses hay que contextualizar con la obsesión española para poblar la frontera y poblar la luchana hay un ejemplo en 1777 que son las reflexiones políticas de Martín Navarro el contador de la luchana que subraya la importancia para poblar la luchana y con extranjeros franceses alemanes irlandeses o católicos pero gente que puede poblar la luchana y no necesariamente migrantes de España o de la Estanaria pero en los años 80 y 90 el discurso cambia de nuevo como lo subraya Givergín en España de Implantas y hay una preferencia marcada de las autoridades españolas en la luchana por los migrantes provenientes de los Estados Unidos ricos propietarios de esclavos y plantaciones mercaderes pues es decir el perfil de David Hodge se quedó en la luchana española a pesar de la derrota inglesa en 81 y aprovechó de la oportunidad para aproximarse de lo que le interesa realmente como a todos los mercaderes ingleses en la región pues es la plata de la nueva España es lo que subrayó de Linares los ingleses estaban atraídos de manera casi mágica por la fuerza de la plata española y la la instalación en Pensacola era un modo para acceder a esta plata y es lo que hizo David Hodge se instaló después de 83 en la Nueva Orea como sujeto de la como sujeto del rey de España lo que le dio acceso a un mercado mucho más amplio entre Inglaterra de los Estados Unidos y el interior español y su inserción el mismo la subraya cuando se declara vecino y del comercio de la de esta ciudad es decir de la Nueva Oriente lo que es muy importante porque es un proceso de migración y de instalación por parte de David Hodge utilizando esta noción de vecindad que es central en la constitución social del mundo hispano en la época moderna como lo llamar Erzog y es con esta importancia que se puede pensar para concluir en la decisión de las autoridades españolas cuando deciden dar de nuevo el esclavo a David Hodge y escuchan más el mercader inglés que el interpreté Simon Favre que su madre es una vida aislada y un poquito perdida como móvil y se ve la diferencia de influencia entre los dos amos del esclavo y Simon Favre protesta quel droit a M. Hodge de répéter aujourd'hui qu'un a été en la possession des hommes rouges pendant l'espace de trois années et six en celle de ma mère qui d'ailleurs paraît avoir été pris en termes de guerre clause suffisante pour le débuter aussi formellement qu'ont été débutés les habitants du trésor qui ont réclamé des esclaves qui leur avec déjeuner la voix de Simon Favre un intérprete que trabaja por las autoridades españoles es menos importante que la de un mercader que se dice vecino y del comercio y sobre todo que manipula una serie de negocios muy importantes con españoles con angloamericanos por supuesto pero también en Cuba y con franceses y con deudas o creancias que pueden ser hasta más de 5.000 pesos y por eso se puede suponer es mi hipótesis para concluir que la posición económica de David Hodge es lo que le permite recuperar a y esclavo y para David Hodge el cambio de lealtad y el desplazamiento de las fronteras entre los imperios británicos y españoles no es un fracaso para él de manera individual pero algo que le ofrece muchas oportunidades y muchas gracias gracias Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí. Ahí, pero tengo que agrandarlo primero, ¿verdad? Agrandarlo primero, ¿no? Acá, ok. Y aquí paso, ¿verdad? Bueno, gracias por estar y gracias a mis colegas de mesa. Es un gran gusto estar aquí presentando juntos después de haber conversado, compartido tantas veces intereses comunes. Solamente un comentario. Yo no soy historiador, soy un historiador de la literatura. Entonces, la metodología será un poco diferente. Pero bueno, lo interesante de esto ha sido justamente poder trabajar, dialogar, intercambiar entre disciplinas. Bien, voy a leer las imágenes que están aquí, el puente ese ya van a saber por qué está, o esa estructura, sabrán por qué está ahí. Dentro de poco, las citas que van a ver no siempre las voy a leer, algunas y otras no, pero espero que puedan seguir bien la conversación. Miguel Triana, escritor, ingeniero civil y político colombiano, conocido por sus obras de antropología y arqueología, especialmente aquellas dedicadas al estudio del arte rupestre, fue enviado en 1906 por el entonces presidente Rafael Reyes a estudiar el territorio colombiano desde el puerto de Tumaco, en la costa del Pacífico, hasta la región amazónica. Esto es el recorrido, ¿no? Más específicamente, el destino de Triana era un pueblo llamado La Sofía, que el propio Reyes había fundado en la década de 1870 y que ya no existe, entonces es algo aproximado hasta donde llegó él, en la región del Putumayo, cerca de la frontera con Perú, y su misión era la de encontrar la mejor ruta donde construir un camino que conectaría la región andina, tradicionalmente asociada en Colombia con la civilización, con la Amazonia, en general caracterizada como una zona de frontera, como una región abandonada, ¿sí? Abandonada, bárbara e inexplotada. Aquí, pues, ver más claramente, la atractoria más importante es la atractoria entre Pasto y Mocoa, ¿sí? A partir de Pasto, porque Pasto está en la cordillera, ¿verdad? Entonces, lo que hace Triana es subir y luego volver a bajar hacia la Amazonia, ¿sí? Hacia Mocoa, pero como ven, no entra realmente hasta las profundidades de la Amazonia, ¿no? Hasta la zona real del Putumayo, digamos, al Bajo Putumayo. Si bien una ruta acabó siendo construida en la región en 1912, las recomendaciones realizadas por Triana luego de su viaje fueron rápidamente descartadas. El resultado más visible y material de este viaje fue, de hecho, su libro, Por el sur de Colombia, Excursión pintoresca y científica al Putumayo, de 1907, que es el tema sobre el que voy a hablar aquí, ¿no? Se trata de un texto complejo, sui generis y bastante poco estudiado. En esta presentación analizaré la mirada de Triana sobre la naturaleza, explorando las connotaciones medioambientales del discurso ingenieril y sus proyecciones en el espacio. Me interesan las formas de concebir los tránsitos y desplazamientos en la frontera, no solo en relación con la ruta que Triana proyecta construir, sino también con respecto a otros elementos materiales que se construyen para modificar el medioambiente, como los puentes. En mi trabajo sobre las poéticas de la ingeniería, dialogo con el campo de los estudios de infraestructura, perspectiva emergente dentro de los estudios medioambientales. Como ha afirmado Brian Larkin, en su conocido ensayo The Politics and Poetics of Infrastructure, la infraestructura tiene sus raíces conceptuales en la idea iluminista de un mundo en movimiento y abierto al cambio, donde la libre circulación de mercancías, ideas y gente crea la posibilidad de progreso. Es muy interesante ahora, por ejemplo, ver en Estados Unidos toda la discusión sobre infraestructura que ha habido, esta idea de que para ser un Estado moderno es necesario invertir, construir, renovar ese tipo de elementos materiales. Deberíamos recordar esto al intentar entender la perspectiva sobre el futuro que aparece en Triana, un liberal que defendió las nociones de modernización y progreso, y para quien la libre circulación de personas y mercancías era parte central de su imaginación de la nación moderna. A lo largo de su viaje, Triana no sólo atraviesa y navega por ríos, sino que estos son centrales en su mirada sobre el progreso nacional. Los ríos son elementos fundamentales en el paisaje amazónico y también en la geografía colombiana. Ellos constituyen, como se sabe, el elemento más visible de esta región. Esto se hace evidente también en el texto de Triana, para quien los ríos hacen la geografía que se recorre, conforman su columna vertebral, le dan forma, cito, los senderos del guineo y el limón, sendos puertos fluviales, lo más avanzado de las dos grandes aortas de la llanura oriental, que serían el río Putumayo y el río Caquetá, que aquí pueden ver, hacen su cruzamiento en las primeras faldas de la cordillera a cuatro leguas próximamente de uno y otro embarcadero. El lenguaje biologicista, típico de la retórica positivista del cambio de siglo, se aúna aquí con la mención a elementos infraestructurales como los puertos. La idea que atraviesa la mirada ingenieril de Triana es claramente la de la circulación y la movilidad. Lo que quizá es más importante, los ríos funcionan de manera paralela a los caminos y a las ferrovías, en el sentido de que son las vías por las cuales es posible, según esta mirada, alcanzar los lugares más recónditos del territorio para transformarlos a partir del trabajo, noción también central en este libro, no me voy a centrar mucho en eso, pero podemos hablar también de esta cuestión. La navegación de los ríos y la construcción de puentes sobre ellos permitirían así, a partir de la fundación de ciudades y la sistematización de la producción agrícola, sedentarizar las poblaciones e incorporar los territorios a la lógica modernizadora del Estado. Sobre el final del libro, esta mirada sobre el lugar del río en el proyecto nacional de desarrollo, se hace evidente. Aparece entonces la idea fundamental de la relación estrecha entre río y modernización. El grande Amazonas, por sus dos robustos brazos, el Caquetá y el Putumayo, con los cuales este padre de las naciones americanas impone su poderosa providencia sobre la patria colombiana, aquella región convida a que se la colonice. No se trata, por supuesto, de una perspectiva original a Triana, ni al contexto colombiano, ya que la idea de pensar la modernización desde el río como una vía más de transporte y circulación, está presente con fuerza en ejemplos europeos y americanos. Un poco lo que les comentaba antes y que ha sido también importante en mi investigación empezar a trabajar comparativamente con estas formas de imaginar el espacio, y el control del agua y el control de la transformación infraestructural del espacio. Lo que sí puede decirse es que la particular geografía colombiana, en especial antes de que los tránsitos aéreos fueran significativos, volvía a los ríos vectores centrales de la circulación. En una región selvática, además donde el viaje por tierra se veía seriamente obstaculizado por la densa vegetación y la ausencia de mapas, los ríos representaban, más allá de unos pocos caminos, la única vía de comunicación y transporte, y todavía lo son para muchas comunidades locales. Además de las citas reproducidas arriba, es claro que para el proyecto de Triana, la vinculación entre río y modernización era obvia. No solo la idea está presente a lo largo de por el sur de Colombia, de maneras más o menos explícitas, sino que el mismo autor publica unos pocos años más tarde otro libro, también enfocado en las formas en que el desarrollo puede ser llevado a lugares supuestamente recónditos de la geografía nacional, titulado Almeta. El río Meta, que estaba en el mapa anterior también, aquí lo pueden ver, destino del viaje narrado en este libro, es uno de los principales afluentes del Orinoco. Se trata de un largo río que recorre la región de los llanos colombianos y llega hasta la frontera con Venezuela. Si bien este texto de Triana no se relaciona directamente con el espacio amazónico, y no será por eso el foco de mi estudio, la lógica que lo guía es la misma. Véase, por ejemplo, lo que el autor proclama ya en las primeras páginas. Cito, ¿no? El río Guavío con sus afluentes, de la misma manera que el río Negro con los suyos, abraza una rica y poblada cuenca de 44.000 habitantes que se mueven por Medina hacia Elmeta. El río Garaguá moverá un tráfico sobre la llanura de 43.000 habitantes sanos, robustos y laboriosos del valle de Tensa cuando se abra el camino de Macanal al río Upía. El mal camino de... ¿no? Camino-Río, ¿no? El mal camino de Labranza Grande mueve hoy el comercio de la gran provincia de Sugamuxi hacia el río Cravo, procedente de una masa cortillerana de 700.000 habitantes. Es interesante, ¿no? En esta cita, notar el verbo mover, ¿no? Que aparece tres veces, ¿no? Se mueven, el río moverá, ¿no? El mal camino mueve hoy el comercio, ¿no? Digamos, eso es como algo que me parece muy notable, ¿no? Lo otro que es importante pensar es que esto es un libro sobre, básicamente eso también, sobre geografía, ¿no? Y la geografía colombiana y la geografía cultural, digamos, los imaginarios culturales relacionados con la geografía tienen mucho que ver con lo que se ha pensado como tierras altas y tierras bajas, ¿no? Digamos, Bogotá es la zona, digamos, Bogotá es la ciudad, ¿no? La capital que está en la cordillera y es una zona fría, ¿no? Algo que a los bogotanos les interesa mucho siempre reafirmar, ¿no? Cuando se habla del espacio colombiano y en realidad se piensa mucho en términos culturales en relación con las zonas bajas o las zonas calientes, ¿no? La relación entre zona fría y zona caliente, ¿no? Básicamente las poblaciones de la zona caliente, que sería la Amazonia, básicamente, y los llanos, ¿no? Son esas zonas que hay que colonizar y las poblaciones que hay que de algún modo o reemplazar o domesticar o de algún modo transformar, ¿no? Si bien en ambos libros la mirada se centra en la construcción de caminos, el río es entendido como el sucedáneo de estos, como una vía complementaria que establece el lugar por el que los caminos deben proyectarse, ¿no? O en relación con el cual, ¿no? Por ejemplo, para unir dos cuencas distintas, ¿no? Los ríos son vistos como redes que se van extendiendo por el territorio armando vías de comunicación y circulación. Es de resaltar un aspecto que se relaciona con este punto. Triana es un entusiasta de la inmigración, una parte esencial de su lógica colonizadora. Los diferentes deltas de los principales ríos colombianos deberían entrar en contacto para llevar gente hacia los lugares supuestamente deshabitados. Triana usa de manera insistente la palabra desierto para referirse a la selva, como lo hará también en Almeta para referirse a los llanos, ¿no? Es una palabra que, bueno, a mí me interesa mucho y yo también yo he estudiado con un particular interés, ¿no? En Por el sur de Colombia, al mirar una escudilla que es resultado del trabajo manual y artesanal de una indígena, el narrador dice leerla como si fuera un libro. Se trata de una riquísima escena de lectura donde la observación de un objeto genera conclusiones sobre la capacidad indígena para el trabajo, el comercio y la circulación, y también donde el libro y escudilla se relacionan como objetos concretos cuya materialidad es resultado de un trabajo manual que incorpora fuertemente el cuerpo. Esto también podemos hablar más. Entre otras cosas, esto es lo que Triana dice al leer la escudilla. Cito, ¿no? ¿Qué relaciones existieron entre el Gran Valle del Magdalena, padre de la nacionalidad colombiana, y este criadero de naciones donde extiende sus brazos inconmensurables el soberbio Amazonas, padre de los ríos? ¿Qué migración había establecido entre uno y otro? ¿Cuál era el sendero? Ríos, caminos y migración aparecen asociados así al producto del trabajo indígena. La perspectiva de estimular la inmigración y la comunicación y así alcanzar el deseado progreso se vislumbra en la posibilidad de que la cuenca del río Magdalena, el principal río colombiano, se encuentre con la del Amazonas. Por el sur de Colombia es un texto fuertemente centrado en el yo. No es un informe oficial dirigido al gobierno, pero tampoco es un texto que se destaque por el uso de una terminología especializada referida a la construcción de caminos o de puentes. Más allá de algunos momentos puntuales, no hay lenguaje técnico, ni científico, ni matemático. El texto hace frecuentes referencias, algunas veces irónicas, al lector, lo que pone en evidencia la intención de resultar atractivo. Inclusive puede decirse que el lograr funcionar como un entretenimiento es por momentos un objetivo mayor que el de informar. Se trata de un ingeniero aventurero quien debe soportar todo tipo de inconvenientes a medida que avanza hacia el putumayo. El uso del humor es en este sentido importante. Se trata de un humor muchas veces dirigido al propio yo que se pone a sí mismo en ridículo o se declara incapaz de resolver los problemas con que se encuentra. Pero, a pesar de este uso más llano del lenguaje, el yo es siempre un ingeniero. Esta condición es resaltada en numerosas ocasiones. Quizá se trate del prestigio que había alcanzado la profesión a fines del siglo XIX en Europa, donde había sido clave para la transformación de paisajes urbanos y rurales. En una importante medida, como se tiene Marta Macedo, que trabaja el rol de los ingenieros en Portugal en el siglo XIX, los ingenieros se volvieron los ojos y las manos del Estado en el territorio, esenciales para la construcción material del Estado. Así, este trabajo mantiene la mirada en la relación entre burocracia y obras públicas como parte esencial en la consolidación de los estados nacionales. Me interesa pensar el Estado como basado también en cuestiones materiales, en objetos en los que el discurso se materializa. Los caminos, los puentes, las vías férreas, son esas materializaciones, son una forma concreta en que el Estado habla y vehicula formas de imaginar y de narrar el espacio. Ese prestigio y la relación de la figura del ingeniero con la construcción de lo que Macedo llama paisajes tecnológicos, están sin duda detrás de la insistencia de Triana en su profesión, que es lo que explica el propio viaje también. En ocasiones esto se hace explícito. En su visita a la ciudad de Pasto, desde la cual la expedición comienza a descender hacia la región del Putumayo, luego de comentar la proyectada realización de una carretera y un camino, concluye Los ingenieros estábamos de moda en Pasto y un ensueño de progreso animaba el pueblo suriano. Sin embargo, y esto se vincula al show viajero y aventurero que opaca en ocasiones al ingeniero, el texto desdibuja y quita importancia al trabajo ingenieril. En primer lugar, acaso porque la misión de Triana no consiste en construir nada. Su tarea es pura potencialidad, puro proyecto. Es, como sabemos, encontrar una ruta por la que quizá podrá construirse un camino, lo cual de hecho no ocurre. Volviendo a la idea de Macedo, podemos decir aquella idea de que los ingenieros son los ojos y las manos del Estado, podemos decir que Triana es mucho más los ojos del Estado y casi para nada sus manos. Es un frío observador que expresa opiniones a veces originales, pero no modifica sustancialmente el paisaje. Solo lo imagina transformado, imagina los efectos que en él tendrían los caminos, los puentes o los puertos. De hecho, las construcciones que realiza, o que para ser precisos realizan sus ayudantes, se limitan a la erección de precarias estructuras que fungen como puentes y para cuya construcción es prácticamente necesario dejar de lado todos los métodos y las teorías que el narrador ha aprendido en su formación como ingeniero. Es interesante, también creo que es importante pensar la infraestructura como la dimensión de proyecto o de deseo que tiene la infraestructura y insistir en esa cuestión. Me parece también importante. Los ríos son al menos en dos ocasiones presentados como la ostensible razón del viaje. Al llegar a la Amazonia, la expedición encuentra a un indígena llamado Basilio, a quien Triana le cuenta lo que sería el objetivo de su viaje. Le dijimos que éramos comisionados por el gobierno de Bogotá, el presidente de Bogotá, para ver los ríos y hacer camino a pasto. La respuesta del indígena es un incontundente que Triana interpreta, acaso irónicamente, como un sonido que sugiere una vaga conciencia, cito, de que estaban amenazadas por nuestra ciencia, su vida, su casa y su felicidad, encerrados estos conceptos en la bendita libertad de la selva. Es interesante que el silencio del indígena, interpretado por Triana como resistente, o al menos como una forma de la sospecha o la desconfianza, aparece cuando la misión se revela como estatal. La descripción que hace Triana conjuga la idea de que se viaja en representación del Estado con la idea de los ríos y del camino. Sin embargo, en lo que resulta ser un momento de confusión interesante, el objetivo del viaje de Triana debe ser aclarado más adelante. Una cosa parece ser más seria y más peligrosa que una misión del gobierno de Bogotá, los caucheros. Esto también es algo de lo que podemos conversar más. Estos sí son identificados directamente con la violencia, una violencia privada y fuera de la ley. Más adelante, Basilio acusa al narrador de ser cauchero ladrón y él vuelve a especificar su misión. Vengo de Bogotá a visitar ríos y ver indios. En esta segunda formulación desaparece la mención al camino, que aparece reemplazada por la idea de que los indios mismos son el objetivo de la expedición. Ver o visitar ríos, pero obviamente también cruzarlos, navegarlos, mapearlos. Los ríos son, por un lado, un objetivo a alcanzar. El camino que se va a construir tiene como destino el río Putumayo. Y por otro lado, son un obstáculo para la construcción del camino. La naturaleza es resistente al avance colonizador del hombre. En esa representación, el río constituye uno de los principales obstáculos. Triana varias veces lo personifica como una presencia formidable que desafía al progreso. Así, el río Guamués aparece como un contrincante que le habla al narrador, quien intenta superarlo. Yo soy la linfa bulliciosa y alegre sobre la cual tiraste un puente rústico en el elcano. Yo soy la ola misteriosa que aplacaste. Yo soy la ciénaga traidora de Santa Lucía a quien maldijiste irreverente. Yo represento el poder ultrajado de todos los ríos que artificiosamente atravesaste. Me opondré a tu sacrílego intento de violar el sagrado de mis dominios. Eres el precursor de los perversos. El río se caracteriza a sí mismo como maleable, como formas varias de lo acuático. Por un lado la ola, por otro lado el pantano. Es decir, por un lado la fuerza, el ímpetu, el movimiento. Por otro lado la desaceleración, la quietud. Aplacar la ola misteriosa es también quitar el mismo misterio a la tierra a la cual se quiere acceder. Es una consideración importante sobre la propia frontera, la cual a medida que el estado avanza pierde ese carácter desconocido o amenazador. La enumeración reúne varios momentos concretos en los que distintas formas de lo fluvial fueron burladas por la apurada técnica ingenieril. Pero dice que, junto con la montaña, el río procura defender la libertad de la llanura contra la codicia y corrupción de los blancos. Esto también es muy interesante que podemos conversar más sobre cómo este tipo de voces indígenas o voces naturales de los espacios naturales hacen aparición en el texto. Y cómo leerlas, que es lo más complicado, me parece. Esto es también un buen ejemplo de los momentos en los que, como sucede en el ejemplo de Basilio reproducido arriba, en el texto de Triana, fuertemente imbuido por la noción de progreso y la necesidad de transformar las tierras que recorre, las voces otras, resistentes, se filtran, mostrando la contracara del proyecto que lo impulsa, dando lugar a cuestionamientos, a preguntas incómodas. También el propio Triana se muestra por momentos un crítico mordaz y lúcido de la empresa encabezada por las élites blancas en la frontera nacional. Y esto es interesante para pensar la propia idea del Estado, como mucho menos homogéneo y mucho menos estable de lo que podríamos imaginar. Bueno, aquí termino. La forma de burlar esa resistencia fluvial es, desde luego, la construcción de puentes. Sin embargo, esta empresa aparece de algún modo carnavalizada en el texto de Triana. En primer lugar, se trata en este texto siempre de estructuras precarias, como advertíamos antes, de estructuras que no responden a lo que el lector bogotano del libro definiría como puentes. Triana le advierte a su lector que, cito, siempre que usemos de la palabra puente en esta marcha, debe entenderse un tronco largo, más o menos torcido y lamoso, arrojado entre las dos riberas de un torrente embravecido, ensordecedor y medroso, que por la fuerza de sus aguas no es posible evadearlo. Indecito. Pero, en segundo lugar, la construcción de estas estructuras precarias, acaso, lógicamente, no obedece ninguna de las pautas que el propio ingeniero conoce y ha estudiado. Así, en estas escenas de construcción, prima un saber práctico y adaptado a las circunstancias, y que deja de lado el saber científico. Dice el narrador que aprende que hay que esconder la sabiduría cuando es menester resolver situaciones concretas y urgentes. Cito. Teníamos necesidad de violar toda la teoría de las palancas e irrespetar la memoria de nuestro inolvidable profesor de resistencia de materiales. Bueno, o muy olvidable, digamos, ¿no? En este caso. Aquella palanca de 20 metros eran todo un capítulo de oprobio contra el arte de construir. Por fortuna, habíamos dejado en pasto nuestros importunos libros de consulta. En el puente anterior a este, un puente sobre el río verde, el narrador, mientras lo está cruzando con gran nerviosismo e inseguro sobre si logrará hacerlo o caerá ante la vista de todos, se da a imaginar el territorio colombiano una vez que los caminos que ambiciona hayan sido construidos. En El sueño del camino, que es el título del capítulo, la circulación y las comunicaciones aparecen completamente funcionales y avanzar por el territorio se imagina como una actividad carente de esfuerzos. No hay que perder de vista el hecho de que la imaginación se realiza desde la completa inmovilidad, desde un avanzar trastabillante e incierto. Luego, este contraste entre el terreno resistente y la imaginación se hace explícito, pero se mantiene esta idea constante de que el avanzar dificultoso produce relato, y no puentes. Cito, justamente veníamos andando atrancadas y empapados hasta el hueso por la larga cuchilla de aletón cuando forjábamos el viaje ideal del capítulo anterior. Son momentos en que formas del avanzar como obstáculo, como esfuerzo, como trabajo, generan tránsitos fáciles en la imaginación, casi deslizamientos por el territorio patrio. Se trata entonces de una de las formas en que la construcción y el trabajo se revelan en sus muchos sentidos a lo largo de las páginas de este libro. Lo más concreto en el sentido de estructuras materiales es la escritura, en otros casos la imaginación, pero ambas construcciones son generadas por el terreno resistente, por los ríos que siguen proclamando, y esto es una cita, no pasarás. Gracias. 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 Bueno, pues yo voy a ser el último en presentar y creo que es una mezcla de muchas de las conversaciones con ambos y de una reflexión en torno a todos estos imaginarios acuáticos, de cómo se escriben, de cómo se producen los movimientos y las movilidades en una frontera que a un nivel de historiografía apenas, de la historiografía española apenas ha trabajado, y en el ámbito. Y en la angloparlante, en la americana, se ha trabajado desde diferentes ámbitos que quería retar de alguna manera con unas nuevas perspectivas. Cuando hablamos del Mississippi, de ese río gigantesco que cruza Norteamérica, pensamos siempre en Mark Twain, ¿no? Siempre pensamos en Hatchelberry Things, pensamos en Tom Sawyer, pensamos en dos niños que cruzan el río, una frontera de la naturaleza, una relación entre el hombre y lo natural, con toda una serie de estructuras, infraestructuras, como hablaba antes Javier, con los barcos de vapor, una idea de industrialización, un territorio que no lo pensamos como una frontera. Sin embargo, como nos comentaba, entre 1860 y 1803, el Mississippi va a ser una frontera entre el imperio británico y el imperio español, y luego más adelante entre la expansión del imperio americano y el imperio español. En ese sentido, la investigación que estaba realizando aquí en la Casa de Velasco se planteaba preguntas sobre cómo los movimientos configuran fronteras y sobre todo cómo las experiencias de ese movimiento las configuran y están condicionadas por la realidad subliminal. En ese sentido, la historiografía sobre esa región de los actuales Estados Unidos y de Canadá ha concebido el Mississippi como barrera, como nos planteaba Swazik. Algunos autores como Weber o como Gilder Dean han hablado del Mississippi como una frontera claramente delimitada, una línea que coloca como tapón de expansión para esos intereses que nos presentaba ella con sus sujetos. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido toda una historiografía relacionada con la lewisiana francesa que habla de ese territorio como in middle world, como un espacio, como una región marcada por el dominio y el control de ese territorio por las poblaciones indígenas. Y segundo, una región formada por ríos, es una región en la cual no solamente tenemos que ver el Mississippi, sino una cuenca de ríos conectada en la cual tenemos el Illinois, el Mississippi, el Ohio, ríos en torno a los cuales se configuran todas esas poblaciones indígenas que les van a dar luego de sus nombres. Una región fluvial en la cual el río aparece como un corredor, como una avenida para la colonización y para todo un espacio de oportunidad como lo que planteaba justamente César. En ese sentido, cuando volvemos a la documentación española, nos encontramos que los propios gobernadores hablan de esa relación un poco del middle world, de una región fluvial en la cual hay una interacción con los chactas. Por ejemplo, Seba Miró habla en esta cita en 1764 sobre cómo el acuerdo con las poblaciones chactas produce la mayor tranquilidad a sus viajes, a los viajes de los oficiales reales, a las dichas naciones y por el alto municipio, en torno al río. En ese sentido, durante los últimos años, amén de toda una literatura de una literatura sobre la albiciana francesa, los antropólogos y sociólogos medioambientales han empezado a plantear la necesidad de mirar a los ríos como Wattestown, como paisajes acuáticos, como espacios en los cuales el condicionamiento del agua y la relación de naturaleza con cultiva necesita ser incluida. En ese sentido, los historiadores en general, los historiadores que trabajamos con el Mississippi, debemos introducir todas estas naciones como lugares que son significados culturales, que tienen una significación cultural, que tienen una sensorialidad y espacios en los que se produce una relación con la naturaleza, pero con otros individuos. Volviendo de nuevo a toda la producción del periodo español, Antonio Ulloa, el primer gobernador de la albiciana, va a publicar un año de suerte que se ha echado a patadas de Nueva Orleans, después de una revuelta en 1769, un ensayo comparativo de la flora, la fauna de las poblaciones de las Américas españolas. Y en él va a dar una preeminencia a los ríos, va a editar un capítulo entero a los ríos y a los lagos. Y en el Mississippi toma, o sea, Norteamérica y el Mississippi tiene un municipio central. Habla de la abundancia de los ríos, la abundancia del agua, clasifica los lagos en tres tipos, los grandes, los pequeños, en torno al valle, en torno a la cuenca, y luego el delta como un paisaje fluvial, un paisaje acuático, en el cual hay que colocar la isla de Nueva Orleans. Él habla de los falsos mares, o sea, construye en esta narración una idea de laguna, al estilo de la laguna veneta, o sea, la laguna de Venecia, una idea de que para entrar en ese espacio hay que realmente llegar por barco al mismo tiempo que habla de los falsos mares, y lo explica de las pescidas del cielo. El gran reto de todos estos oficiales reales, a partir de 1770, después de la revuelta de Nueva Orleans, va a ser el dominio y la apropiación de un paisaje acuático, un paisaje fluvial, que se va a producir con varios mecanismos. Van a ser ensayos de fiches reales como el que nos mostraba José Cico Martín Navarro, Francisco de Luñi, que habla sobre la Luciana como un espacio fluido, como una frontera mucho más porosa de que esa línea, esa barrera que hablaba alguna vez, alguna historiografía. Se va a empezar a producir toda una producción cartográfica hacia antes, sobre todo en los años 60, en el bajo Mississippi para intentar controlar el delta, gracias a ese control de ingenieros, de la altura del agua, de los barros, de las zonas barrotales, se va a permitir justamente el dominio y el control de esa revuelta de las clavantes. Se va a producir una política de reparación de dices o de levis que llega hasta el día de hoy. Las levis, eso es muy interesante, los arqueólogos, hay algunos arqueólogos que han planteado la necesidad de volver al río Mississippi para ver cómo los diques han sido hechos y rehechos y que nos da mucha información de cómo se intenta controlar un paisaje que es incontrolable. Al mismo tiempo, también esa colonización española del río va a dar lugar a fuertes que ya existen durante el periodo francés, pero que van a ser recuperados para controlar los movimientos que se producen en el río. Aquí, pues, cuando volvemos a la documentación, aparece esto, ¿no? Aparece la importancia de las infraestructuras, la importancia de los embarcaderos, de los parapetos en el río, y de nuevo, todo conectado justamente con todas esas poblaciones que habitan este espacio foro. En ese sentido, es muy curioso porque en la propia documentación aparecen espechos, ¿no? Aparecen pequeños dibujos en los cuales vemos cómo el río incluye no solamente la retórica, sino incluye incluso en la propia presentación de esos oficiales y del conocimiento que existe. Cuando hablamos del Mississippi, no hablamos solamente de una frontera natural, sino que hablamos de una frontera de movimiento, que no hablábamos, y no es única. El Mississippi durante el 18 es una de las múltiplas fronteras acuáticas que existen en las Américas. Tenemos que pensar en la banda oriental, en torno al río de la Plata y los diferentes ríos que existen, que van a dar lugar a un montón de confrontaciones con el interior portugués. El Amazonas, que hasta el Tratado de Madrid y después es todo un ejercicio de negociación diplomática, colonial y local. O el río Sire, que por ejemplo es la frontera entre las colonias españolas y las colonias holandesas. Todos ellos justamente poblados por todas esas poblaciones indígenas que generalmente cuando las analizamos las dejamos completamente fuera. Es una región así pues que se hace transformación, adaptación, contestación y contestación política y social. Una región en la cual el movimiento y el control de esos movimientos es central. Como presentaba a Suasici y voy a pasar muy rápidamente por esto, hay trabajos que han trabajado mucho sobre todo con los aventureros, emprendedores transinteriales, americanos, francoespañoles, con las migraciones en torno al río, o sea, desplazados internos que son mandados malagueños, canarios, que son mandados para la Luciana, así como exiliados y desplazados y necesarianos que son tal vez los más conocidos pero también colonias de irlandeses que son desplazadas en ocasiones desde Norteamérica y en otras ocasiones desplazadas desde la propia Irlanda. Sin embargo, el proyecto que estaba intentando desarrollar aquí es hacer acopio del mayor número de movimientos y de experiencias de movilidad y especialmente según he ido trabajando con las documentaciones tres meses, me daba cuenta que aunque parezca evidente hay una serie de experiencias de movilidad que no son destacadas y por ejemplo los oficiales reales españoles nunca han sido comparadas estos movimientos y sus experiencias en toda esta región de una manera sistemática. De la misma manera que los esclavos, los quemarrones y las poblaciones indígenas durante este periodo no han sido miradas desde esta perspectiva de entender, tratear sus movimientos y pensar en sus experiencias de movilidad. Así pues, por ejemplo, las movilidades desplazadas de esclavos no pueden ser comprendidas sin su relación con el río. Cuando volvemos a la documentación, a la correspondencia y a la configuración de ensayos de los oficiales reales, aparece muy claramente en el caso de Esteban Miro en un ensayo sobre los esclavos que han de traerse para las plantaciones un sistema laboratorio para el caso español pero que viene del, pero que es instalado y que no, desde el sistema francés, se habla justamente de que debe prevenirse que no se traiga ningún negro de nación y ni porque no son aquí estimados por la reiterada experiencia que hay de que se echen con el menor disgusto al río persuadido superficiosamente que vuelve a su país. La noción del movimiento está culturalmente marcada y necesitamos colocarla a la hora de recuperar justamente cómo la experiencia de moverse a lo largo del río o en el río está marcada por todas las nociones sociales y culturales que debemos colocar dentro de la nación. En ese sentido cuando miramos a los quemarronajes en torno al Mississippi la libertad, la vista de la libertad se va a producir a través del río. Los esclavos negros de la Luciana huyen a partir del Mississippi mayoritariamente y colocan palanque justamente cerca en este paisaje acuático. El palanque, por ejemplo, de Borne, el lago de Borne es uno de estos lagos que rodea el Nuevo Orleano y que es una zona que está al otro lado del río con lo cual en territorio también británico supuestamente, pero conectado por diferentes canales a Nuevo Orleans con lo cual el movimiento de estas poblaciones se va a producir en torno a esto y el control del comercio ilegal va a ser controlado por los cimarrones y como tal y como tal va a producir otra serie de contramovimientos que son las expediciones en contra de los cimarrones como por ejemplo en 1862 la de Francisco de Borne en la cual se apresan 60 cimarrones y otros 70 mueren otras movilidades que iba recuperando en la documentación son las movilidades indígenas a lo mejor no o sea, sigue siendo un reto con lo cual podemos hablar sobre ello porque como tal me faltan las voces de los indígenas incluso cuando aparecen tanizadas por alguien que las describa con lo cual eso sigue siendo un reto sin embargo se habla constantemente por ejemplo de la correspondencia del refuerzo de las alianzas la bajada por ejemplo de los OCCI a Nueva Orleans para reforzar las alianzas con el gobernador de la misma manera que se hablan de los acuerdos diplomáticos que se producen en torno al río todas las descripciones de la oralidad y de por qué se están produciendo esas relaciones o las embajadas de regalo el envío de regalo a las relaciones taxas a los quits a los Alabama a toda una serie de poblaciones solo para que tengamos una idea el envío de regalos de 1669 hasta 1694 pasa de un bate para el gobernador de 4.000 pesos a 55.209 pesos y esos envíos de regalos no son solamente agentes oficiales de regalos españoles van justamente con poblaciones que son descritas como indio o cimarrón o van van asociadas ahora mismo lo que estaba entendiendo de trabajar si bien estas son menos evidentes las movilidades de las sociales reales son mucho más evidentes son más fáciles de tratear es verdad que necesitamos también sistematizarlas y colocarlas dentro de este espacio fluido en el cual el río aparece pero también aparece en todos estos movimientos en estos meses se conseguía hacer acopio de los estudiantes de las licencias de marca consiguiendo 111 agregados familiares en la ciudad general de India 105 oficiales reales inmigrados en la luisiana los cuales nos permiten de primeras ver las razones la ruta de llegada las movilidades asociadas a ellas es decir las mujeres por ejemplo o las relaciones de dependencia hijos criados ayudantes esclavos que aparecen las hojas de servicio nos permiten hacer una reconstrucción de desastres de historias móviles no solo hacia la liciana y hacia el municipio que incluyen a esa región porque cuando hablan sobre su movilidad dentro transoceánica transeinterial o regional destacan pequeños movimientos eso es muy importante no hay referencias explícitas a movilidad en la vida lo que hay en términos como decía Javier sobre moverse que paso a servir pasase al destino y en ese sentido hay una cosa que es muy importante cuando utilizamos una perspectiva de movilidades y es que el movimiento tiene unas connotaciones tiene un mundo cultural asociado y no son expectaciones por ejemplo muy negativas hasta el siglo XVIII no es el que impuesto es fraude el que se mueve no es algo de especial sin embargo a partir de 1850 con las expediciones científicas muchos de estos oficiales reales van a empezar a reclamar sus movimientos sus experiencias como tal de ese movimiento de moverse hacia la luciana pero también dentro de la luciana van a empezar a hablar por ejemplo de las connotaciones positivas de moverse en el río en contra de los ingleses o de los americanos pero van a criticar y colocar de una manera negativa esos mismos movimientos por los profesores ingleses tal vez una de las obras de literatura si podemos hablar del siglo XVIII latinoamericano básicas es el lazarío de los hielos dominantes desde Buenos Aires hasta Lima y la primera frase precisamente de Alonso Carrió es desmontar esa idea de que los movimientos están haciendo el fraude y esto es importante porque cuando vamos a leer peticiones como por ejemplo de Pablo Leblanc que es un francés que llega en torno a 1651 a la luciana que cuando la luciana pasa a manos españolas se queda y va a hacer diferentes expediciones con los hablaciones de naciones indígenas en Texas y en contra de los americanos en contra de los ingleses en la lucha de la guerra de independencia en el Mississippi cuando él habla de su propia experiencia genera toda una narrativa lineal coloca todos estos movimientos de una manera lógica y sobre todo reivindica esos movimientos en relación con el pelo y el servicio a la monarquía construyendo toda una narrativa de la experiencia de movilidad es positiva para la monarquía es positiva y para mi desarrollo también así pues cuando hablamos de movilidades en el Mississippi sobre todo estamos hablando de políticas de movilidad las movilidades son fritos de la interseccionalidad o sea de la discriminación social cuando colocamos cuando vamos a ver las licencias y vamos a ver la experiencia de movilidad de las mujeres o de los reales esta viene marcada uno sobre el estatus matrimonial sobre el género y en correlación también con la relación de su marido o del estatus laboral del marido de la misma manera que los cimarrones que hemos visto también están relacionados con la raza el estatus jurídico y esto condiciona cómo se mueve cuando hablamos de todo esto estamos hablando de políticas de movilidad es un conjunto de prácticas sociopolíticas que generan o que generaron y que son resultado de relaciones de poder y que están asociadas a todos estos movimientos que están produciendo en esta tasa social mundial y como tal constructores de frontera y constructores de Estado son toda una serie de prácticas que yo durante estos meses he empezado intentando recopilar las máximas posibles e intentando analizar esas prácticas según qué se relacionan con qué tipo de documentos que conllevan y al mirar por ejemplo toda una serie de prácticas administrativas como las licencias de paso nos aparece muy claro que las que se diferencian del que hablamos al mirar las cosas de servicio aparecen las competiciones positivas de las que iba hablando los pasaportes de comercio en torno al río son la canalización y control justamente de los movimientos del río mientras que las declaraciones que se producen a un nivel notarial es una alta de silencio de los procesos y nos encontramos con muchos efectos que ejercen nuestras políticas no son solamente el Estado no solamente los capitanes generales no son los oficiales tenemos aquí toda una serie de relaciones y temas complicados en ese sentido lo que aparece también son prácticas de silencio la legislación y el gobierno de esos movimientos aparece en el centro de toda la correspondencia de los gobernadores pero también en el ejercicio de los casos judiciales a un nivel local por ejemplo nos vamos a encontrar el control de las estructuras las reparaciones que los equipos van a ser centrales las secciones y construcción de los muelles y los puentes y los no puentes también los homes como los canales cubiertos también aparece en la documentación y es central la documentación municipal a un nivel regional por ejemplo vamos a tener el control de lo ilícito y lo lícito la concepción de monopolios por ejemplo comerciales con naciones indígenas las negociaciones diplomáticas son específicas naciones por ejemplo como en el yacín se van a proceder una serie de tierras se va a permitir se habla por ejemplo de ciertos movimientos y ciertos movimientos no y luego a un nivel transnacional una de las cosas más interesantes que he encontrado durante estos últimos años es que generalmente hemos pensado que hasta Napoleón no existe la legislación sobre el libre tránsito en los ríos se plantea que el ESLA entre Bélgica y Francia es el primer acuerdo sobre libre tránsito y la verdad es que no el ciclo y el tratado de San Lorenzo va a hablar sobre esta libre tránsito y va a generar toda una serie de problemas que aparecen en las casas judiciales de cruce de por qué esa persona está cruzando y por qué no está cruzando así pues ya para acabar y perdón por haberme alargado tanto una serie de conclusiones sobre sobre qué significa hablar de paisajes y de las inmedias en el municipio uno es hablar de una frontera fluida de una constante transformación necesitamos pensar en los condicionantes acuáticos las crecidas de los ríos las diferentes temporadas cómo se producen cómo va cambiando justamente la naturaleza al mismo tiempo la flora la fauna la gran diversidad de experiencias de movimiento que configuran esas interacciones y desde esa perspectiva cuando pensamos en movilidad uno de los cuentas una de las cosas que me parece claro es que es un elemento central para la construcción de la vida porque construyen territorialidad construyen espacio construyen estado desde las periferias que no las hemos considerado como una periferia que no es periferia las relaciones transculturales y la relación de naturaleza con cultura y en ese sentido vuelve a aparecer recentrado el papel de las políticas de movilidad es decir esta serie de prácticas que hablábamos de poder en torno a los movimientos estas son un poco las tres sencillas que es un trabajo en a working progress un trabajo que aún está comenzando con lo cual todas las preguntas diferencias o críticas eran muy bien recibidas muchas gracias por la atención de la atención que se puede que se sienten con la atención que se sienten por la atención Gracias por ver el video.